La Casa de la Semana es presentada por Global Banker Centro. Esta hermosa residencia se encuentra ubicada en Jurica, Querétaro, en una de las mejores zonas residenciales. Cuenta con bellos jardines y amplias terrazas para disfrutar del clima de verano. Su atracción principal, la alberca, ideal para todos los integrantes de la familia. Esta propiedad cuenta con 2.220 metros de terreno y se localiza en una zona céntrica cercana a centros comerciales, escuelas y parques. Tiene amplia cocina integral con desayunador y sus acabados son en madera y mármol. La residencia cuenta con dos niveles, tiene cuatro recámaras, cuatro baños completos y un medio baño. Todos sus espacios tienen buena iluminación natural por sus amplios ventanales. Cuenta también con seis lugares de estacionamiento. Si deseas más información de esta bella propiedad, contacta a nuestro asesor Alejandro Tenorio o visita el enlace que te dejamos en esta publicación.